Somos los Hernandos, de Cielo y de Flores de Nuevo León. Yo soy Carlos Caballo Morales, voz y acordeonista. Mi nombre es Luis Rey Casares, de Gui Ramos, percusiones y segunda voz. Nelson Hernández, bajo sexto y primera voz. ¿Dónde sale el nombre de Los Bernardos? Ah, mire, claro que sí este. Los Bernardos, en honor a un buen amigo, que se los adelantó en el camino. Él nos dio muchas enseñanzas en la música norteña y el cariño que siempre le tuvimos, nos pusimos en su nombre, Los Bernardos. Un saludito para toda la familia. Yo conocía a mi compañero Nelson y a mi compañero Lewis. Estábamos buscando un nombre para ponerle a la agrupación y decidimos homenajear a nuestro amigo porque fue un pilar de la música norteña aquí en Cienega de Flores. Un gran maestro en enseñanza de música norteña y también para los alumnos era un gran ejemplo. Tenía muchas virtudes nuestro amigo y gracias a él, hoy por hoy, somos los Bernardos de Cienega. Quisimos brindarle un homenaje a Bernardo, antes de ser compañero en la música, fue mi amigo. Un abrazo para toda su familia y para él hasta donde se encuentre y seguimos para adelante los Bernardos. De Cienega de Flores. De Cienega de Flores. De Cienega de Flores. de Cienega de Flores. ¡Forre mal! una mamá y le presento a Lewy y a partir de ahí empezamos a ensayar y de ahí nace la agrupación, nace Los Bernatos. Sí, claro que sí, miren, empezó así que yo andaba con otra agrupación cerca de 7 y 8 años en un grupo donde yo era compañero de buen amigo Bernardo y desgraciadamente pues llegó el fin de mi participación en ese grupo y yo pues aquí estaba en mi casa y a la joven se corre el rumor de que ya estaba yo desocupado porque siempre he tenido aquí, pues me conoce que siempre he andado ahí en la música y de repente pues me llegan estos amigos, el profe Nelson y mi buen amigo Carlos Cavazos y pues me hicieron el invité y me hicieron buenos, buenos, buenos proyectos y muchos ganos de trabajar, entonces yo pues ya empezamos a, nos quedamos de acuerdo, aquí en el Lewy Real empezamos a practicar y a hacer el proyecto de la música y gracias a Dios, ahora aquí andamos ya trabajando, aquí andamos ya trabajando en la música. Cuando a mí me invitan a ser parte de la agrupación de los Bernardo, el compañero Nelson, Nelson Hernández me dice que tiene un amigo que toca la batería con un buen equipo de sonido y yo le digo, pues vamos a echarle para adelante, uno de mis sueños siempre ha sido estar en una agrupación y crecer. Cuando nos reunimos aquí en el Lewy Ranch, no teníamos un nombre y ya estaban preguntando a la raza de cuánto cobrábamos, en dónde nos podíamos presentar y dijimos pues necesitamos ponerle un buen nombre a la agrupación, entonces lo que decidimos fue en homenaje a gran amigo Berna, quisimos ponerle los Bernardo. Empezamos primero como parafara, porque como todo novato se empieza desde abajo y busca crecer, hasta ahorita que ya nos llamamos los Bernardo de Ciénaga, de Ciénaga de Ciénaga. Acción de Ciénaga de Cienaga de Ciénaga, de Ciénaga de Ciénaga de Ciénaga, de Ciénaga de Ciénaga, de Ciénaga de Ciénaga. ¿Cuáles son los proyectos a futuro de los Bernardo? Uno de los próximos proyectos de los Bernardos está en Puerta, tres canciones que vamos a empezar a grabar en un buen estudio que nos hicieron la invitación, en una tocada. Muchas gracias, gracias por todo el apoyo como lo repetí ahorita, esperemos seguir mejorando porque la música no tiene fin, mejorar, prepararnos mucho para estar en el gusto de toda la gente, todos los amigos, toda la gente que nos contrató. Los Bernardos, ¿de qué creen los flores de Nuevo León?